Los animales que vivían en el bosque rehúían a acercarse a las zonas residenciales. Ahora campan a sus anchas en una Fukushima carente de vida humana. La ciudad quedó asolada tras el terremoto de marzo de 2011, el tsunami y la catástrofe nuclear. Tanto la ciudad como la zona de exclusión de 20 kilómetros se preparan para su reapertura. Para ello las autoridades han contratado a un equipo de cazadores para reducir a los jabalíes y otros incómodos invitados. Desde que los ciudadanos se marcharon su ecosistema cambió. Los jabalíes empezaron a bajar a las ciudades de las montañas. Encontraron un lugar cómodo y lleno de comida, cuenta uno de los cazadores. En cuanto a los anteriores residentes podrán ser de nuevo bienvenidos a finales de marzo.